Música Amigos, continuamos aquí en Sala Situacional y como les habíamos dicho antes de irnos a la pausa estamos allá en Villavicencio, Oscar López y Antonieta La Roca que vamos a conversar con el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia El diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia fue el presidente del Comité de Postulaciones y estuvo a la cabeza de todo este equipo que nombró y designó de manera constitucional a los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia Hoy le fue arrebatado y anulado su pasaporte Diputado Berrizbeitia, Dayana Villavicencio, Oscar López, Antonieta La Roca y quien le habla, queremos conversar con usted sobre este tema Buenas noches y bienvenido Tocayo Buenas noches Tocayo, buenas noches a todos, a Dayana, a Oscar Y a Antonieta que también está con nosotros Ah, y a Antonieta, sí Buenas noches, a su orden Comiencen Carlos, bueno, fuiste víctima hoy otra vez Otro diputado más Bueno, a ti te están cobrando lo de la comisión de la elección de manera constitucional porque allá lo que se hace de manera legal se castiga Fuiste víctima otra vez a través del órgano nuevo porque ellos tienen diferentes roles de esbirro, ahora son los esbirros con los pasaportes de los diputados y fuiste, o sea, te tocó, te correspondió yo a ti ¿Cómo, cómo, cómo, qué te pasó en ese momento? ¿Qué te dijeron? ¿Qué argumentaron? Bueno, yo estaba llegando de Miami, yo salí el sábado sin ningún problema, tenía un viaje planificado, relámpago para resolver un problema familiar y me fui el sábado, no tuve ningún inconveniente cuando salí, pero llegando hoy, al entregar mi pasaporte al funcionario de identificación se paró y yo le digo, ¿dónde se lleva mi pasaporte? No, tiene que acompañarme Me llevan a una oficina y me dice un funcionario que el pasaporte está notificado como extraviado y le digo, bueno, no va a estar extraviado mi pasaporte si lo tengo yo en mi mano aquí, salí el sábado Entonces este, bueno, pero entregueme el pasaporte, le digo yo no, no, el pasaporte se queda aquí y está anulado y usted tiene que volver a sacar su pasaporte pero usted está cometiendo algo que no tiene ningún tipo de de asidero, ¿cómo va a decir que yo mismo fue que notifiqué que mi pasaporte estaba extraviado y estoy entrando con mi pasaporte? Bueno, en dos platos me quitaron el pasaporte me pasaron tuve que pasar 40 minutos ahí ok la impotencia más grande que pueda tener un ciudadano venezolano que le quiten su su pasaporte sin ningún tipo de justificación sacando de que sea diputado o no sea diputado que tenga inmunidad o no tenga inmunidad pero eso es lo que está pasando en este país en un Estado de Derecho aquí se violan los derechos humanos a todo el mundo bueno, y en esa lucha estamos por supuesto me están cobrando yo soy presidente del Comité de Postulaciones Judiciales y ustedes saben que durante un año he estado trabajando para lo que quiere todo el mundo para lo que quiere en torno a los venezolanos tener un Tribunal Supremo de Justicia honesto con personas honorables y bueno, el golpe fue muy grande cuando se dieron cuenta de esos 33 venezolanos que pusieron su nombre, su currículo su trayectoria de trabajo comparado con los que están bueno, ya por ahí hay una lista que se dan cuenta la diferencia entre uno y otro ahora diputado a usted le sucede este acontecimiento justamente cuando se conoce el juicio militar la decisión de este juicio militar que avanza en contra del magistrado Ángel Serpa justamente cuando se le dicta la medida privativa de libertad mediante este juicio militar él no aceptó que se le impusiera a este fiscal impuesto por el Tribunal Militar y fue el quien asumió su propia defensa usted nos puede adelantar un poco de esta situación sobre esta situación si, primero que quiero quiero decirle a todos sus televidentes quién es el doctor Serpa yo tuve el honor de conocernos porque puso su currículo en el Comité de Postulaciones un hombre con un doctorado en ciencias penales profesor de la Universidad Central de Venezuela profesor de la Universidad Católica un hombre dedicado a las leyes durante toda su vida honorable yo no sé qué abogado sea vestido de militar o sin vestimenta militar puede enfrentar a este señor que va a hacer su propia defensa a este señor le han violado sus derechos humanos le han violado la defensa propia de cualquier ciudadano y después Maduro no quiere que uno le diga que tiene tendencia y que es un dictador se molesta por eso agarró y mandó a meterlo preso lo secuestraron estaba con su esposa bueno él está en esa situación pero tengan la plena seguridad que Venezuela vive momentos muy difíciles pero estamos viendo más pronto que tarde aunque a veces mucha gente crea que no que vamos a lograr que entre todos los venezolanos el país que todos queremos es empezar a reconstruir las instituciones que quieren los venezolanos una democracia que se respete ahora Carlos Eduardo cuando uno se entera de lo que ocurrió con tu pasaporte y con la situación que te tocó vivir lo primero que empezamos a escuchar era y para dónde se iba el diputado Berrizbeitia por qué estaba saliendo del país por favor puedes volvernos a explicar qué hacías en el aeropuerto yo estaba llegando yo no estaba saliendo del país estaba regresando salí el sábado en el vuelo de American y regresaba hoy a a a Caracas ahí está de todas maneras en el Twitter puse la copia que me dan ellos de donde venía la tenemos en pantalla en este momento sí bueno a lo mejor tengo una novia la fue a visitar tocayo eso también vale eso también vale por supuesto pero pero lo que pasa es que especulan que estaba saliendo y resulta que no al contrario estaba regresando a Venezuela regresando salí el sábado por un motivo familiar y regresé hoy y bueno la respuesta a mi regreso fue que me quitaron mi pasaporte y me lo anularon ahora Carlos diputado es importante destacar también que no es solamente su caso el que atraviesa esta misma situación porque ya varios parlamentarios le han anulado el pasaporte el caso del diputado Luis Florido el caso de William Dávila también el caso del alcalde del municipio Chacao Ramón Muchacho a quien también le han anulado el pasaporte esto es algo reiterativo y además violatorio de algunos artículos de la constitución específicamente el que consagra la inmunidad parlamentaria que los enviste a ustedes por ocupar un puesto dentro de la asamblea nacional pero si bueno al diputado Américo de Gracia igualmente al gobernador Enrique Capriles al periodista el señor Miguel Rondón con su familia es que creo que es una nueva forma de tortura si sacando que uno sea diputado o tenga inmunidad o no es un problema de ciudadanía a ningún venezolano le pueden confiscar su pasaporte si eso nada más lo hacen gobiernos tiranos es que son gobiernos dictatoriales Carlos Eduardo porque ahí están diputados han sido diputados han sido alcaldes o sea son gente que representan al gobernador Enrique Capriles César Miguel Rondón que no tiene absolutamente digamos ningún peso político sino respetado porque es un periodista serio eso es una nueva forma de tortura del régimen la gente se le olvida que eso va a ser reiterado y que ahora en estos días ellos están demostrando fuerza entonces cuando dicen que pueden quitar la constituyente o que pueden decidir quitar la constituyente no se ve ninguna señal de que ellos puedan estar aceptando una conducta democrática respetuosa y apegada a la ley definitivamente creo que no no sé si tú coincides no mira sobre el tema de la constituyente que estamos a día a la fecha de ese fraude que quieren ellos montar aquí no nos va a quitar ni el gobierno ni nos va a quitar la oposición oye lo que te voy a decir la constituyente nos va a quitar el pueblo Carlos Eduardo en este tiempo que nos queda quisiera que nos dieras tu visión porque ha habido muchas especulaciones por esa reunión que comenzó esta mañana con José Luis Rodríguez Zapatero donde se entiende estuvo representante de Acción Democrática del partido Nuevo Tiempo también se habla que estuvo el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges y bueno ha servido para que se tejan toda clase de hipótesis y de chismes con relación a eso ya Freddy Gavara ha emitido dos o tres tweets donde dice que lo que se le ha pedido a Zapatero es el retiro de la propuesta constituyente y el respeto a la decisión del 16 de julio que información posee o por lo menos que te ha llegado bueno esa es la decisión de toda la dirigencia política es mantenerse firme a lo que quiere el país retiro la constituyente y bueno las elecciones generales del país nosotros mismos hemos puesto nuestros cargos a la orden y bueno desde el presidente para abajo aquí no podemos nosotros estar negociando ni valores de principio aquí en Venezuela eso no lo va a resolver ningún partido político ni ninguna individualidad esto está mucho más allá de eso aquí hay una sociedad de cualquier estrato social que está unida contra la dictadura que está en pleno desarrollo y la ruptura del hilo constitucional en Venezuela no hay estado de derecho así que si están buscando por tratar de negociar algo que no sea la salida de la libertad de la democracia del país con el voto que es lo que quieren todos los venezolanos yo creo que bueno el tsunami va a ser muy grande el cuidado como cualquiera trata de asomar cualquier negociación a espaldas de una sociedad que no solamente ha sufrido tanto ha estado en la calle los jóvenes los muertos los presos las persecuciones la crisis económica el problema de medicina el problema de alimentos es decir un país desbocado totalmente sin ningún tipo de control nada más aferrándose al gobierno una cúpula que derrobó el referéndum revocatorio el año pasado robó las elecciones de gobernadores en diciembre que ahora están tratando de con esto pegarle el sello a una dictadura militar castrocomunista yo creo que no que yo creo que la dirigencia venezolana está a la altura de tomar la decisión que tiene que tomar en estos días que está viviendo de momentos difíciles pero yo creo que con un buen amanecer para la república de Venezuela muchas gracias Carlos Eduardo por estos minutos para la audiencia de este programa como siempre es un placer conversar contigo saludos Dayana saludos Carlos un abrazote ok saludos hasta luego son colegas de Carabobo ha sido diputado por Carabobo sí diputado de Venezuela compañero de Parque vamos a hacer vamos a hacer una breve pausa al regreso vamos a seguir analizando qué puede ocurrir luego de esta reunión vamos a estar conversando también con otros diputados hay un diputado que ha sido amenazado de muerte es decir el rey me quiere negociar pero no floja todo esto y mucho más hoy aquí en sala situacional ya venimos gracias gracias